¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, ya tenemos las primeras imágenes de Maite Saldívar recibiendo en el sanatorio a todos sus amigos, a todos los familiares, a todo el que le tenía cariño a Julián Muñoz y como no puede ser de otra manera, pues bueno, muy triste, desolada, al final se va ya no sólo su... no sé qué reacción de pareja tenían actualmente, yo creo que ya era un amor quizá fraternal, ¿no? Simplemente de afecto, de cariño, de haber vivido muchos años juntos, ese casamiento que quizás se merezca o sea más que nada por temas hereditarios, creo que por eso realmente se han casado y no por otro motivo y al final se va el padre de sus hijas y el abuelo de sus nietos, ¿no? Si os parece vamos a ver sus primeras imágenes y también vamos a comentar alguna que otra cosita que me ha llamado la atención, que vamos a ver, pues bueno, poco más que la primera alcaldesa, la primera teniente alcaldesa, pues bueno, defendiendo un poco a Julián Muñoz de lo que hizo en su momento cuando yo creo que eso ni hoy era el día ni nada, ¿no? Se llama Isabel García Marco y es la primera teniente, yo creo que también fue alcaldesa, si no recuerdo mal, porque era muy pequeño, pero si no recuerdo mal creo que también llegó a ser alcaldesa, no sé por qué han puesto teniente alcaldesa. Bueno, vamos a escucharla porque es con lo que empezamos y luego vamos a ver un poco la reacción de Maite Zaltiva. De hecho todavía hay gente que sigue pensando que fue un buen gobernante, evidentemente debió de dar mucha satisfacción porque si no, no le votaría la gente como le votaba. Y Julián Muñoz fue una víctima propiciatoria, un hombre poco preparado, que se vio deslumbrado y superado por una serie de circunstancias que él no pudo ni siquiera controlar y que se lo llevaron por delante como un tsunami y ya está. Creo que también se le ha juzgado no siempre con justicia. No se le ha juzgado con justicia, ¿en qué caso? O sea, en el caso de Marbella, como alcalde, habiendo robado, creo que se le ha juzgado por la justicia inmediáticamente, por lo que ha hecho, creo que en ese caso se llevó su merecido, la verdad, las cosas como son. Y ya con respecto a Isabel Pantoja, bueno, tuvieron actitudes delante de las cámaras y delante de la prensa que perdieron muchos nervios. Con lo cual se le juzgó como mala actitud, ¿no? Pero por parte de ambos. Cuando la gente habla de millones me maravilla porque no sé de dónde... Atento con esto de los millones. ...le salen las cuentas. A mí no me parece haber visto a nadie de los que estaban por allí viviendo una vida propia de tener millones, me parece... No lo decía yo, señora García Marcos, lo dice el Tribunal de Cuentas, ¿eh? Ojito, el brutal zaca que le da Joaquín Prat. Que no lo digo yo, que lo dice el Tribunal de Cuentas de la Justicia, que son los que saben lo que ha robado. 46 millones que no se han recuperado del saqueo de las arcas del Ayuntamiento de Marbella. Un dinero que tendría que estar en las arcas de las cuentas de Marbella. No están, con lo cual alguien se los ha llevado. Sí, pero bueno, pues ellos dicen eso, que digo que para eso está el Tribunal de Cuentas. Claro. Pero no salen las cuentas, ¿no? Es decir... Fijaros aquí la apreciación que hace la exteniente alcaldesa de Marbella. ¿Alguien puede pensar que una persona que está moribunda desde hace años vivía en las condiciones en que vivía Julio si tuviera millones? Pues a mí no me cuadra, pero si a otros le cuadra. A ver, ¿en qué condiciones vivía? Yo creo que vivía en una casa bastante buenisita, que podía tener una muchísimo mejor. Bueno, yo creo que, pues puede que no quiera tampoco precisamente eso. Me refiero, tanto la familia como él, en su momento a lo mejor no querría, no querría como que se le viera que, claro, si se compra un coche de 300.000 euros, se compra una mansión de un millón de euros, evidentemente seguirían un poco mirando dónde tiene guardado ese dinero. Se dice que en Suiza, ¿vale? Se dice que en Suiza. Claro, si esto es así, no han querido ser muy descarados. Él ya ha vivido su... Después de haber estado en la cárcel, estar sus últimos años con la familia, yo creo que él ya no le pedía más a la vida, dicho por él de viernes. Con lo cual ahora, pues ese dinero, seguramente a partir de ahora, ahora con el tema de la gerencia, pues sí se empiece a mover de otra manera y veremos a lo mejor cómo los familiares van a vivir a partir de ahora un poco, un poco o mejor de lo que ya vivían, ¿no? Ahora me parece respetable. Señora García Marcos, le agradezco mucho que nos haya atendido. Le mando un saludo. Estamos viendo en directo, Adriana, la imagen de la viuda, de Maite Zaldívar, recibiendo el cariño de familiares y amigos. Bueno, esas serían las primeras imágenes vestida de negro. A mí esto me sigue pareciendo algo antiguo. Yo creo que cuando fallece alguien, te pones la ropa que pille. A ver, ni de sport, ni arreglada del todo, ¿no? Normal. Diario normal y tal. Y esto sigo sin verlo. Pero bueno, en fin, los respeto, ¿eh? Sí, Joaquín, es la primera imagen que vemos a lo largo de esta mañana de Maite Zaldívar. La estáis viendo en directo, bueno, pues con semblante serio, con unas gafas de sol y la verdad lleva un ratito aquí fuera y a pesar, bueno, de la triste noticia, Maite está bastante entera. También lógico porque ha tenido pues mucho tiempo para despedirse de Julián. Es la primera imagen que vemos de ella. Se está acercando, bueno, pues todos los amigos y familiares que se han acercado hasta este tanatorio y lo estáis viendo pues para darle un abrazo, para darle todo su cariño y su apoyo. Es la primera vez que le vemos. A mí me da la sensación de que es un poco Fran el que se está encargando más y Eloisa de recibir a sus familiares y amigos y ahora ha salido Maite y no sé cómo la veis vosotros. Yo le veo bastante entera. Bueno, recibiendo... Fran, si no recuerdo mal, creo que es el nieto, ¿no? El nieto que ha estado hablando, haciendo declaraciones últimamente. Le preguntan mucho. El chico, la verdad que siempre se ha brindado para decir las cosas como son, ha hablado tranquilo, pausado y tal y siempre ha estado con la prensa bastante bien, ¿no? Se ha ido ese apoyo de familiares y amigos y lógicamente, bueno, pues ha tenido mucho tiempo para despedirse de Julián y que se ha ido tranquilo y bueno, con todas las cosas solucionadas. Se ha ido tranquilo y con todas las cosas solucionadas. Atento, ¿eh? A lo que ha dicho. Gracias, Adriana. Asimiladas. Ahora vamos a ver la reacción del plató de vamos a ver qué es lo que van a contar. Evidentemente, después del deterioro de los últimos días, es decir, como tú decías, cuando entrabais a ver García Marcos, no es una noticia que haya cogido de sorpresa gente. No, no, a ver, lo que es el fallecimiento yo creo que a nadie la ha pillado por sorpresa. La sorpresa sería que hubiera durado tres años más, pero la verdad, estábamos esperando, pero todo desde hace mucho tiempo, por desgracia, un cáncer que iba de forma galopante, que el hombre se veía bastante desmejorado y que, claro, con el propio tratamiento es que es lo que pasa cuando uno está bajo de defensa, a la misma vez está mal y te pilla y muchas veces, pues, es lo que pasa, que no hay otra, no hay otra. Estamos esperando y la familia, como ha dicho Sandra, desde el domingo estaba ya esperando y ayer estaban ya todos pendientes de concurrir a esto. Maite, yo sé que ayer, bueno, y anteayer, ya estaba muy afectada porque ya vio, bueno, pues que llegaba el triste momento. Ella hace muchísimos años que pasó página con Julián porque ella veía en él al padre de sus hijas y esa es la pena que hoy tiene, fundamentalmente, que se ha ido el padre de sus hijas. No, total, a ver, que yo lo que he dicho al principio del vídeo, yo creo que ya lo que había entre ellos no era una pareja, no han hecho nada, no creo que hayan tenido nada en los últimos años, sino ya más que nada amor fraternal, como la típica pareja de personas mayores que ya no se quieren ni nada, no se quieren en el sentido carnal, pero sí que se acompaña, se acompaña, ¿no? Bueno, básicamente, es mi sensación de lo que ellos podrían tener, ¿no? El abuelo de sus nietos y alguien, bueno, pues que ha estado en su vida desde hace 40 años. Fíjate que Fran decía el otro día aquí en nuestro plató, el nieto de Julián Muñoz, cuando le preguntamos que cómo era posible que nunca se hubiera interesado por saber qué ocurrió y nunca hubiera, pues, abierto una página web para saber por qué su... Bueno, acaba aquí el corte, qué pena. Bueno, mi gente, pues hasta aquí os puedo contar, me gustaría que dejaseis vuestro comentario, habéis visto las primeras imágenes, Maite Zaldívar, pues evidentemente mal, siendo saludada por amigos y familiares, nos vemos en el siguiente vídeo con más información, un saludo.